¡Ey! ¡It's time! ¡I'm a bad motherfucker! ¡Oh! ¡You can hear! ¡This is Canelo territory! ¡Ey! Little Charlo a bad motherfucker ¡Yes sir! ¡Hey hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy veremos el pesaje de Canelo contra Germain Charlo Este 29 de septiembre en la plaza Toshiba se llevó a cabo el último cara a cara entre estos dos peleadores Así que quédate para ver toda esta historia, comenzamos En peso mediano, Elaya García contra Armando Resendiz Jordén Izugas contra Mario Barrios en el peso welter En peso mediano ligero, Jesús Ramos Jr. contra Erickson Lubin Y ahora sí que sí, llegamos a la carnita Y esta fue la llegada del rival de Canelo Álvarez, Germain Charlo con todo su equipo Sus cinturones, todos uniformados, pero él venía de negro Comenzaron los abucheos La mayoría de personas que se reunieron en la plaza Toshiba eran mexicanos Aquí vemos a Charlo con la mirada desencajada Esperando a que llegue Canelo, tomando asiento Comienzan a llamar a Canelo, todo mundo levanta los teléfonos Y ahora sí que sí, portando su pijama de la marca de lujo Dolce Gabbana Canelo llega con todo su equipo, uniformados de rosa Incluso se escucha de fondo una canción de Santa Fe Clan Como sabemos, Santa Fe Clan será la sorpresa El artista que lo va a acompañar en la caminata rumbo al ring Canelo se sube, saludando a todo el mundo Pero primordialmente le da las gracias al público Manda besos, se pone la mano en el pecho Ahora sí que sí, presentan al rival de Canelo, campeón indiscutido Para este combate Charlo tuvo que subir dos divisiones de peso 14 libras, claramente lo vemos más grande Y marca 167.5 libras Está bien Charlo, no tuvo complicaciones en el peso 167 y media libra es lo que dicen Ahora sí que sí, presentan a Canelo Dicen que es la superestrella del boxeo Orgullo de Guadalajara Jalisco Se sube a la báscula Levanta el puño Y marca 167.5 libras Igual, los dos están exactamente en el mismo peso Dice 167 y media libra Recordemos que ese es el peso Pero el día de mañana los peleadores van a pesar más Incluso Germain Charlo advirtió que pesará aún más Ya veremos si eso no le afecta al estadounidense A la hora de pelear con Canelo Canelo se pone los pantalones Está a punto de suceder el último cara a cara En la conferencia de prensa del día de ayer Los dos terminaron en pique Vamos a ver si no hay madrazos o empujones Las miradas son tensas entre estos dos El estadounidense tiene como que la barbilla hacia atrás Canelo se lo está comiendo con la mirada Los dos serios Le quitó la mirada a Charlo El estadounidense fue el primero en quitar la mirada Canelo se pone a tirar golpes Canelo se pavonea con todo el apoyo de los mexicanos Germain Charlo levanta los brazos Germain Charlo hace su discurso De que ahora se convirtió en el tipo más malo Comienza a lanzar amenazas Sin embargo eso no lo hizo frente a Canelo Se termina el pesaje Y ahora si es el tipo más malo De todo el planeta tierra Le faltaron pantalones al Charlo De decírselo de frente a Canelo Es muy especial para mí estar con ustedes Muchas gracias Gracias por su apoyo Significa mucho para mí Significa mucho para mí Tenerlos a todos ustedes aquí Es una gran motivación Y el sábado van a ver algo impresionante Y es entonces que Canelo hace un regalo A todas las personas que asistieron al pesaje Nos vemos el sábado para una gran pelea Y quiero decirles algo más Sé que han estado en el sol Y háganlo con responsabilidad Pero por ahí debe andar una de las BMC Viva México cabrones Eso significa BMC Vayan y agarren que yo invito Yo invito, yo invito para todos ustedes Gracias por su apoyo El Saúl tuvo un gran gesto Para todos los fanáticos que asistieron Regaló bebidas para todos Ciertamente para este combate He notado un Canelo más humilde Con la gente y el apoyo que le brindan Esta vez mató dos pájaros de un tiro Hidrató a todos los fanáticos Hizo un anuncio de su marca BMC Pero eso ha sido todo Me gustaría saber su opinión En los comentarios ¿Creen que Canelo se lleva la victoria por knockout? Mi predicción es que Canelo Si va a noquear en este combate Por tres factores El entrenamiento que tuvo Canelo en las alturas Germel Charlo está subiendo de peso Va a perder velocidad Es su primera vez peleando en este peso Así que no está tan acostumbrado a ese cardio Y por último La tercera razón Saúl Canelo Álvarez Es un peleador que tiene mucho orgullo Mucho ego Y quiere demostrar Quiere callar a sus detractores Y va a ir a buscar el knockout Y el primero de sus haters Es el mismísimo Charlo Y va a pagar los platos rotos Pero eso ha sido todo Me gustaría saber su opinión En los comentarios Así que oscrite Nos vemos Bye